Bueno, justamente el presidente Joe Biden volvió a referirse a esas afirmaciones que hizo ayer, usted quizá las escuchó, en las que dijo que veremos caos en los próximos días a lo largo de esta frontera. Bueno, ahora, frente a periodistas de Nueva York, dijo que en realidad ese caos en la frontera no es de ahora, no será nuevo, sino que viene de tiempo atrás. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, indicó hoy que se estima que hay entre 60.000 y 65.000 migrantes en el norte de México, esperando poder cruzar a Estados Unidos.